Tutorial de cómo agarrar una cuchara Paso 1 Necesitamos unas manos De preferencia que estén completas Si no tenemos manos Entonces pues bueno Va a ser un poco más difícil Paso 2 También necesitamos los 5 dedos porque si no no funciona Paso 3 Con 2 dedos principalmente Este y este No me sé sus nombres Pero bueno, ocuparemos estos 2 de preferencia Y lo que haremos es Hace presión en la cuchara De esta manera o así Y paso 4 Haremos presión suficiente y podremos saltarla Y así de fácil podemos agarrar una cuchara